No Será que sea afiliado si o si? Si Yo el... El primer día era No entra nada de la conchca Me lloré El auto es marcado ¿Todo conmigo? Voy, voy, voy Vamo, vamo 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 gente aca ¡Mate en este! ¡Dene Drayway! Voy, voy Vamo en el culo Hágale, eh Vamo Floki es pesante porque... Tarda en salir, eh La llene la pier y lo matan Lo baje ¿Tiro de atrás? Si De el costado izquierda No frené, Kri No frené, no frené No, no, no frené Lo quise pasar por arriba No, no, no frené Lo quise pasar por arriba Ay, Kri Si, bueno, bien Ahora que el compo tiene gente, eh Ahora que el compo tiene gente, eh Toma la espalda, eso Si no lo rompe el huevo Pinchale el auto es un pollo, eso Cráseale, hueón Cráseale Cráseale Metile la guaaata Auto ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Chicuena! Arriba Lo maté, lo maté, lo maté Lo rompí todo ¡Déjamelo, dejámelo! ¡Lo mató lo culo! No, ya lo mataron No, no te pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Chúpame una pija, la concha De tu madre Vale, que te doy Tengo 300 bales en la pena Vamo, vamo Dame, dame, dame Suelta, suelta el pelo No, me pearon del lejos No, ya se sabe No, ya se sabe No, ya se sabe No, 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 no Tiro más, tiro más La concha No nos vemos acá mismo A ver cuando mearon una banda Están las pelotas de lejos Sí, pero igual Nosotros vamos sin auto Ustedes fueron a correr unos que venían para acá Marcarlo donde están Que lo voy a coger ¿Dipa? Mío, mío Bajé uno ¿De los míos? De los de arriba, de los de arriba, sí Vale Dime ¿Sí? Para atajar Dime ¿Era tres lo loco eso? ¿Dónde está, gordo? Y fuiste de ahí, mi amigo ¿Tú aquí? ¿Tú frenó? ¿Tú frenó? Ahí voy, ahí voy Te dejé a pata, ¿eh? Voy a... Marcalo Y le hago drive Si matamos, eso somos nosotros Apague, los veo fuera de zona Mi punto ¿Verdad aquí? Se murió por zona Sí, sí, pero ahí no... Creo que terminó, creo que terminó Vení, vení, que nos van a comer de atrás Vení, vení, que van a salir de la casa Creo que terminó la pelea, ¿eh? Nos vemos ahí nomás Acá nomás Acá, mi punto, mi punto, mi punto A esa altura Acá, gordo, vení No, hay dos... Ahí los tenés, ¿viste? Acá, que te remí el parío también ¿Se te puede reír, Amito? Escapa No No te muera, Floki, no te muera Sí, 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 se puede Vos curate, tranqui Se muere lo horrible, se muere lo horrible Y bueno, te estoy caleando, boludo Que van a venir a buscar los drops Y vos tardás tres ondas Manda que me curó Qué recobre, ¿eh? No, de atrás Atrás, ¿y qué? De atrás, de atrás De derecha, de derecha No, tengo que reír No Vení, vení, vení Me piqué, me piqué de arriba Al árbol anda, Kree Y vos van a disparar el... Curate y después lo reví Curate y después lo reví Está justo derecho a mí ¿Verdad? ¿Verdad en mi punto? ¡Rí! ¡Uhh! Me tenés que reví, Kree No, estoy en Narnie No, estoy en Narnie Mira, boludo, vino con chaleco Tengo gente acá Rigo, con huevo No, qué verga que soy La verdad que sos horrible, amigo Sí, soy horrible Me rompí tabado, boludo Por lo menos tenés chaleco lo mato, boludo Si tenés chaleco lo mato ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eso es eso? No, no, capaz que le knockaron a uno No, no, capaz que le knockaron a uno No, no, capaz que le knockaron a uno Hay que tener veces You know Soy mafufu ma ¿Dalecha? Ventana derecha, creo Pígate el gordo bola, 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 bola Si nos cerra pa' nosotros somos gordo Ahí está a la fuma ¿Calió el destinño ? shows double staff está atras delть atras del palito ¡Me cerraron la compu! ¡Nooo! ал que me hubiera ¿Qué pedazo de uruguayo chupa pija? Uruguayo come millones de verga. Uruguayo chupa poronga. Se está pegando derecha, se está pegando derecha. Lo corriste, lo corriste, lo corriste, lo corriste, lo corriste. Correle, correle, correle. Correle y tomele la... Andame izquierda. Así te tapa el techo de ese. Ok, ahora pegate, pegate, pegate. De frente, de frente. Escuchame, pegate a la parecita de la carpa, pegate al tichito de la carpa y hace vol... ¿Hola? Hola. No, ¿para qué? Te cantaste amigo, el pedo. Subite al techo, podes hacer vol... Tranqui, espera, espera, tranqui. Ahí está, ahí está. Concha de tu madre. ¿Te ganaste? Sí. No, no me va a contar. ¡Ay, boludo! ¿Cómo te carrean? Black, las conchas de tu madre. Estábamos 2-2-1 y me tiraron a reiniciar computadora, hijo de mil putas. ¿Qué me decís? Me tiraron a reiniciar la computadora, sorete de mierda. Pero igual te quiero. ¿Sin rencor? Ah, sin rencor, Uru. Thank you. No, no. 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 No. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No. No, no. 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 No Gracias.